Sí, bueno, gracias a Dios pudimos empezar con pie derecho el campeonato nacional y departamental. Actualmente estamos líder de ambos campeonatos y bueno, ahora muy motivado que tenemos la fecha más importante del campeonato, ¿no? Este fin de semana nacional aquí en Santa Cruz. A ver, contanos, ¿cómo ha sido este recorrido? ¿Estás liderando la clasificación? ¿Cuántas competencias ya se han corrido y cuántas faltan en el calendario? Bueno, actualmente vamos corriendo dos fechas. Esta es la tercer fecha del campeonato nacional del departamental. Igual hemos corrido tres fechas y bueno, en total del nacional son siete fechas, de las cuales con esta vamos tres, ¿no? Roberto, tengo entendido que son aproximadamente 400 pilotos que vienen también extranjeros. Contanos un poco, no sé, quiénes son los más fuertes o quizás una competencia un poquito más dura la que podrías tener este domingo. Sí, bueno, Santa Cruz siempre es caracterizado por tener lindos eventos, los mejores eventos del país y este nacional no va a ser la excepción. También estamos contando con la presencia de pilotos extranjeros, pilotos de Perú, Argentina, México y acá también lo que son los pilotos de Bolivia, ¿no? Así que va a ser una fecha a tomar en cuenta muy interesante y bueno, hemos trabajado muy duro para dejar el nombre del país en alto, ¿no? A ver, contanos un poquito cómo está la clasificación, Roberto. ¿Quién te está respirando ahí cerquita en la nuca? Dicen por ahí. ¿Cómo está el podio por ahora? Bueno, actualmente estoy puntero en ambos campeonatos. En el campeonato nacional está segundo, si no me equivoco, Roy Velasco y tercero, si no me equivoco, Daniel Nociglia. Y en el campeonato departamental, si no me equivoco, Roy Velasco está segundo. Oye, perdón, pero estas dos diferencias que tú haces entre nacional y departamental, ¿dónde hay mayor competitividad? ¿Entre cruceños o es a nivel nacional? Bueno, tendría que ser en realidad el campeonato nacional el campeonato más competitivo, ¿no? En realidad lo es, pero el nivel aquí en Santa Cruz es el más fuerte en toda Bolivia. Las competencias de Santa Cruz aquí son las que más tienen nivel, así que casi es como que corremos los departamentales nacionales, los departamentales son como nacionales, así que están ahí, ¿no? Ah, una pelea también constante e interesante lo que se tiene, Roberto. En el fútbol se hace el reconocimiento de cancha, del estadio. Ustedes ya hacen un reconocimiento del circuito para ver, no sé cómo está quizás la lluvia o el clima, ¿podría afectar? ¿Lo hacen antes o...? Sí, sí, por ejemplo, hoy día tuvimos el día de prensa en la Bío Olímpica y lo que se ve en imágenes, reconociendo un poco la pista, es muy poco, lo que es en realidad prácticas oficiales es el día de mañana. Mañana tenemos, mañana y tarde prácticas para reconocer la pista, por tiempo obviamente, y luego ya presto a lo que comienza la competencia sábado y domingo. A ver, perdón la ignorancia esta nuestra, ¿no? Pero en tu categoría tiene que ver la cilindrada de la moto, ¿cómo se clasifica esto? Sí, en realidad es por edad y cilindrada. Ah, edad y cilindrada. Correcto. Ah, bueno. Los más chiquitos empiezan con cilindradas menores y a medida que va pasando ya van subiendo a cilindradas mayores y también se rige por el tema de la edad. ¿Qué te ha costado más? A ver, vos decís que la competencia es interesante también lo que se tiene departamental y nacional. ¿Cuál es el circuito que más te ha costado? No sé, quizás Cochabamba, Santa Cruz, no sé. A ver, para nosotros aquí los pilotos de Santa Cruz siempre nos cuesta un poco más ir para el tema del lado del occidente porque las pistas de allá son un poco más duras. El frío y el tema del terreno es un poco más duro. Así que creo que eso es a veces algo que nos juega en contra. Pero no es algo totalmente negativo. Tratamos de prepararnos como podemos y tratar de llegar en las mejores condiciones. Es algo más difícil, lo es, pero es algo que batallamos todos los años. Te hago la última, Roberto, en mi parte. El tema de las llantas, neumáticos, ¿los cambias esto de acuerdo a una competencia o mantienes una sola por un lado y otro? ¿Tienes equipo ya que te acompaña en esto? Sí, justamente a la segunda pregunta. Ahora este año me he integrado al equipo de Bécar, Bécar y Gas Gas en Bolivia, la moto Gas Gas. Ahora estoy compitiendo con ellos, con Pirelli también y Motorex. Y bueno, con respecto a la primera pregunta, las llantas, en realidad son todas las carreras. Carrera nueva, llantas nuevas siempre. ¿Ah, sí? Sí, porque con el paso del entrenamiento de los días, se entrena tres, cuatro veces por semana, el neumático se desgasta. Así que para la carrera tenemos todo nuevo. Bueno, no sé si la gente puede asistir el día domingo a este nacional de motociclismo. 400 pilotos, va a estar bastante lindo. ¿Hay precio de entrada? ¿Dónde directamente puede acercarse la gente también para disfrutar de un domingo con mucha adrenalina? Bueno, el precio de las entradas no lo tengo todavía muy seguro, pero aproximadamente creo que rondan entre los 30 y 40 bolivianos, aproximadamente. Y bueno, para adquirir sus entradas puede ser directamente en la Vía Olímpica Brantelche, el motódromo, o también pueden contactarse con la Asociación de Motociclismo Santa Cruz, que ahí ellos venden directamente las entradas. Bien. Tigo Sports.